Estamos muy contentos, una tarea, un trabajo que se ha hecho durante muchos meses en donde realmente salimos de una interna muy favorecidos y por supuesto con una muy buena predisposición de lograr la unidad de nuestro partido y por supuesto también en el trabajo permanente y diario que se hace visitando a todos los vecinos, a todas las instituciones, a los comercios de la ciudad, a la industria. Y haber elaborado una plataforma que realmente refleja las necesidades de la gente. El tema de vivienda es la primera demanda que están solicitando los vecinos, hay muchos matrimonios jóvenes, parejas y gente que nunca ha podido cumplir con el sueño de la vivienda propia. Nosotros en el término de dos meses que nos pusimos a trabajar sin inventar nada, simplemente tomando las acciones que pueden hacer otras ciudades vecinas, hemos logrado poner a disposición el PROVIPRO, que es un programa de vivienda propia, que precisamente tiene una cuota accesible para aquellos que hoy por hoy están alquilando y no tienen la capacidad de ahorro, es de entrega inmediata y la verdad que solucionaría en gran parte el problema. Tramitaciones con lo que tienen que ver con viviendas de Cáritas, que en otras oportunidades también se llegaron a la ciudad y son gestiones que hay que hacer para que puedan bajar. Y también el aporte de intendentes actuales, amigos, que a pesar de tener otro color político, tienen siempre la predisposición para con nosotros, para ayudarnos a bajar programas de viviendas nacionales que están funcionando en otras localidades y que, bueno, Hernando no se ha visto favorecido con esta gestión. Entonces, bueno, todo esto nos pone en condiciones de, en principio, de saber que lo que nosotros hemos tramitado en otras oportunidades lo hemos hecho concreto y lo hemos realizado y son obras que han quedado en gestiones anteriores. Y ese compromiso de volver a poder gestionar, hoy la gente lo reconoce, lo reconoce con el apoyo y, bueno, a eso apuntamos, ¿no?